Arranca la semana de Champions y desde ya se palpita el PSG Real Madrid. Sin duda el mejor partido de la jornada de Champions y los protagonistas ya están concentrados para afrontar el duelo. El Real Madrid viajó este lunes hasta París y si te preguntas qué mismo pasó con Benzema que era la principal duda, aquí lo tienes, al francés pisando suelo parisino. Benzema entró en la lista de la convocatoria de Ancelotti, ha viajado junto al resto de la plantilla y si arranca de titular o al cambio eso ya va a depender de las sensaciones que tenga Ancelotti. De esta manera el Real Madrid ha viajado con equipo completo acompañado de su presidente Florentino Pérez quien ha encabezado la comitiva. La plantilla completa ya está en el hotel a la espera del enfrentamiento, vamos a ver si esta noche pueden descansar o si la afición del PSG les tiene alguna sorpresa guardada, cualquier novedad nosotros les vamos a estar informando. Mientras tanto el equipo de Pochettino se ha entrenado con normalidad esta mañana, sin Ramos quien sigue con problemas físicos pero sí con Neymar Junior que era la principal duda. Neymar sí entraría en la convocatoria pero en el once titular es duda, el brasileño podría entrar al cambio para sumar unos minutos ya que recordemos viene de varios meses de parón a raíz de su última lesión. El posible once que puede alinear el Real Madrid sería con Courtois en la portería, Carvajal, Militao, Álava, Mendy en la parte defensiva, Luka Modric, Casemiro y Toni Kroos estarán en la medular del campo, Marco Asensio por la derecha, Vinicius por la izquierda para dejar a Benzema o Gareth Bale por el centro. Aquí es justamente donde está la duda pero vamos a dejarlo con Benzema. Mientras tanto los dirigidos de Pochettino saltarían al campo con Donnarumma en la portería, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe y Méndez en la defensa, Paredes, Berrátid y posiblemente Idrissa Gate que viene de ser campeón de África. También está la posibilidad de Ander Herrera para dejar en el centro a Leo Messi, Di María por la derecha y Mbappé por la izquierda. Así serían los once iniciales de los equipos para afrontar el duelo de ida. Futboleros para ustedes, ¿se atreven a dar un resultado? ¿Quién cree que se llevará el primer partido de la llave? Mi pronóstico para este encuentro será un empate a unos por ahora. Cuéntenme ustedes aquí en los comentarios cuál es su marcador, los estoy leyendo atentamente. ¡Gracias!